El abogado Joffre Campaña, como procurador judicial de diario El Universo, ha presentado ayer ante el fiscal distrital Antonio Gagliardo una denuncia por prevaricato y falsedad ideológica contra el abogado Juan Paredes Fernández, juez de primera instancia en el juicio penal que sigue el presidente de la república contra ese diario, sus directivos y Emilio Palacio. Abogado, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias. A ver, ¿cuáles son las falsedades de que acusa al juez Paredes? Bueno, son varias. La primera de ellas, el hecho de que es físicamente imposible, materialmente imposible, haber estudiado las más de 6.000 fojas del proceso. Yo tengo aquí, he traído copia del expediente. Más de 6.000 copias, haberlas estudiado en 24 horas. Número uno. Segundo, haber efectuado un proceso de razonamiento, lo que se llama motivación, que le permita determinar si esos hechos pueden ser encuadrados en una norma jurídica. Tres, hacer una valoración exacta y minuciosa de la prueba, que es un requisito del Código de Procedimiento Penal. Cuatro, haber preparado la redacción de una sentencia que tiene 156 páginas en tan poquísimo tiempo. Luego, el haber ordenado que se lea esa sentencia. Según la ley nuestra, inmediatamente después de firmar una sentencia, esta debe ser leída en público. Y esa lectura, que supuestamente se realizó, y hay incluso una razón de la secretaria en ese sentido, que determina que se dio cumplimiento, es decir, que se leyó en público, es físicamente imposible, porque tenía una hora veinte minutos para hacerlo. Y según diligencias notariales que se han realizado, esto toma no menos de cuatro horas. Esto configura todo un proceso de falsedad ideológica, porque se nos ha hecho creer que hubo una sentencia legalmente dictada, y no voy al fondo de la cuestión, cuando en realidad los hechos demuestran que era física y materialmente imposible hacerlo. Ahora, ¿pero qué pruebas tiene usted para confirmar todas las aseveraciones que hace respecto a cada uno de esos aspectos? Bueno, hay varios temas que hemos ya podido lograr. Ejemplo, y cito un ejemplo puntual. Con un notario se realizó el proceso de lectura de la sentencia, 156 páginas de la sentencia. Ese proceso de lectura, una lectura rápida, con reconocimiento del notario, toma más de cuatro horas. Cuando se dictó la sentencia el día 20 de julio, 4 de la tarde con 12 minutos, la sentencia fue notificada y apareció ya en casilleros judiciales a las 5 y media de la tarde. Es decir, en una hora veinte minutos, supuestamente se dio lectura a todo, cuando notarialmente se ha comprobado que eso toma no menos de cuatro horas. Hay una evidente falsedad en lo que se ha dicho, falsedad además que se agrava cuando la propia secretaria sienta una razón, es decir, da fe pública de que efectivamente se procedió a esa lectura. Esto, en nuestra opinión, constituye una conducta absolutamente falsa, irregular, que configura lo que en derecho penalmente se denomina falsedad ideológica. Ahora, esto, ¿cuánto tiempo fue que tomó él, desde que terminó la audiencia hasta que él notificó la sentencia cuántas horas transcurrió? Pasaron veinticinco horas con treinta minutos. La diligencia terminó a las cuatro de la tarde del día diecinueve. Pero mire algo interesantísimo. Inmediatamente después de terminada la audiencia, que duró aproximadamente seis horas, debió efectuarse la transcripción de la audiencia. Y yo tengo en mis manos las ochenta y cinco páginas de esa transcripción. Pero mire usted que el apuro, cuando se hacen las cosas de esta forma, permite que se cometan muchos errores. La página dos de este acta cita dos artículos, el 372 y el 373 del Código Procedimiento Penal. Estos artículos que están aquí copiados, transcritos, no son los artículos que se leyeron en la audiencia. Son otros artículos. Estos de aquí son artículos que ya están derogados del Código Penal viejo. ¿Cómo se puede entonces explicar que en una audiencia se leen los artículos vigentes y que al realizar la audiencia se leyeron los correctos? Y en el acta aparecen artículos derogados. Alguien tiene que explicar esto. Pero vamos al tema de fondo. Se supone que para que el juez pueda realizar una sentencia, tiene que necesariamente estudiar, estudiar, no leer, ni revisar, ni acordarse. Estudiar los argumentos de las partes, que son los medulares, por eso hay una audiencia. Si la audiencia duró seis horas, la transcripción es imposible que haya durado menos de seis horas. De hecho, debe haber durado mucho más, nueve, diez horas, fácilmente. Entonces, si el juez no contaba con este acta, ¿cómo es que pudo realizar el proceso de razonamiento para redactar, imprimir, esta sentencia de 156 páginas? Es físicamente imposible. Y además es una enorme irresponsabilidad, por decirlo menos, el que alguien dicta una sentencia sin tener siquiera la transcripción exacta de lo que las partes dijeron. Porque este es el debido proceso, esta es la defensa de las partes. Ahora, Diario del Universo ha venido publicando información sobre todos estos elementos que forman parte de la denuncia presentada ayer por usted. El juez Paredes ha pedido ejercer su derecho a la réplica para desvanecer o aclarar estas acusaciones o insinuaciones, o alguien ha hecho alguna aclaración al respecto. No, la única aclaración, si de esta denominación cabe, es la que ha sido realizada por abogados del Presidente de la República, quienes han tratado de justificar esta rapidez argumentando que este proceso se realizó mediante el uso de un escáner. Sin embargo, en el juzgado no existe escáner que permita hacer este trabajo. No hay demostración de que el juez se hubiera llevado las 6.000 y más páginas a partir del día 19 de julio, 4 de la tarde en que terminó la audiencia. De haberse llevado esto, tendría que haber una providencia judicial que lo autorice, número uno. Número dos, está prohibido para cualquier persona, jueces incluidos, llevarse los expedientes a su domicilio y trabajarlos. Esto es totalmente irregular. Está también fuera de la posibilidad el hecho de que el juez efectivamente se hubiera llevado y hubiera regresado los expedientes, dado que hay informaciones de prensa en que aparentemente le habría sostenido que a la medianoche empezó a trabajar la sentencia. Lo cual vuelve todo esto de una terrible falta de credibilidad. ¿Cómo sabe el abogado del acusador de que había un escáner? ¿Qué es esto? ¿Se hizo por escáner? Sí, esto es tan extraño. Justamente he pedido en la denuncia que se llame a declarar, no solamente al abogado, sino al propio presidente de la República. Porque en algún momento el presidente de la República se hizo eco de que esto efectivamente se había realizado vía escáner. Claro. Entonces hay que preguntarse efectivamente cómo supieron que esto se realizó de esa manera. ¿Cuál es el contacto que ha existido? Y justamente esto nos lleva a diseñar y a preparar una serie de diligencias y actuaciones para utilizarlas dentro del juicio que nos permitan descubrir algo que es fundamental, la verdad. Ahora, el viernes pasado, por orden judicial, se clonó el disco duro del juzgado decimos quinto de garantías penales donde está registrado el texto original de la sentencia. Ahora, ¿qué evidencia se puede encontrar en ese clon de las acusaciones que ha presentado usted en su denuncia ante el fiscal? El disco duro en una computadora permite, y haciendo un símil, encontrar el ADN de esta sentencia. Es decir, ese disco duro debe tener la huella exacta de si el archivo original se trabajó en el juzgado o si provino de algún disco externo. Dos, cuánto tiempo estuvo abierto el sistema operativo. Tres, cuánto tiempo se trabajó el archivo de esta sentencia. Y, según información técnica que he podido, en estos días, ir recabando, hasta se podría descubrir, dependiendo de cuán sofisticados son los equipos para el análisis, hasta se podría descubrir el origen del computador en el que la sentencia fue redactada, en el evento de que no se hubiera redactado en el propio juzgado. Y creemos, presumimos, que no se redactó en el propio juzgado porque no hubo el tiempo para hacerlo. Entonces, yo creo que esa diligencia, efectivamente ordenada por un juez, en un tema que es inédito, me parece, en el país, ya que hemos podido lograr guardar un clon exacto de ese disco duro y que está bajo protección de un notario para evitar cualquier manipulación del disco original, permitirá descubrir la verdad. Ahora, pero eso va a tomar un tiempo. Entre tanto, esa acción que han tomado al clonar ese disco duro evitaría de que, eventualmente, si es que supuestamente se realizó una acción desde otra computadora o desde ahí se envió la sentencia, se vuelva a repetir esto en la segunda instancia, por lo menos. Bueno, el efecto va mucho más allá de eso. Es decir, el efecto va mucho más. Piense usted lo que significaría para el país que se dicta una sentencia en segunda instancia, o luego en casación, o luego en revisión, o luego en extraordinario de protección en la Corte Constitucional, que tuviera que discutirse una sentencia en el evento de que se comprobara con forma de derecho que no fue realizada por el juez. Es decir, tendríamos un elemento que provocaría una nulidad evidente por provenir de un delito. Por eso es que esta acción penal no busca únicamente la sanción en el evento de que se compruebe que un delito existe, sino que es sentar y dejar la base para una eventual nulidad del juicio principal. ¿Por qué? Porque se habría partido de un delito, que es justamente lo que nos interesa investigar y descubrir, y de descubrirse que se sancione. Abogado, gracias por su participación en contacto directo. A usted, muchísimas gracias. Vamos a una pausa comercial.